La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, insiste en la necesidad de que las fuerzas militares de su país intervengan en operativos dentro de Alemania en caso de amenaza terrorista. Lo ha dicho durante una visita al Comando Territorial del Ejército en Berlín. Allí ha justificado una posible participación militar en este tipo de situaciones pese a las restricciones impuestas por la Constitución y el rechazo de sus socios socialdemócratas y de la policía. Sabemos que es posible una intervención del Ejército, señala, en una situación de excepción como un caso de terrorismo importante con consecuencias catastróficas, como ya dejó clara una sentencia del Tribunal Constitucional, añade. La insistencia de la secretaria de Estado se ha hecho más evidente tras los recientes atentados de Wurzburg y Ansbach, así como el tiroteo de Múnich. Wunderleyen ha sonado reiteradamente como posible sucesora de Merkel, por lo que su iniciativa se interpreta como un propósito de ganar perfil entre quienes exigen reforzar la seguridad del país.